La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani. Lo que importa es el mensaje. Un amigo quiere empezar a escribir y me pide consejos sobre un buen lugar para aprender o para experimentar. Un taller literario, un buen curso para narradores. Yo no creo mucho en eso. Solamente creo en dos verdades. Primero, creo en el decálogo del perfecto cuentista que escribió Horacio Quiroga a principios del siglo XX. Y desde este siglo creo en publicar cosas en internet, más o menos todos los días, para soltar la mano, para que te lean desconocidos de cualquier parte. No hay nada mejor que eso para empezar. Los talleres literarios se usaban mucho en el pasado, hace 15, 20, 30 años, con un fin muy alejado al narrativo. La mayoría de la gente iba para ver si podía coger. Otros se anotaban para que alguien leyera sus cosas. Y una minoría, muy discriminada, realmente iba para aprender a escribir. Pero se decepcionaban muy pronto, justo cuando descubrían que el profesor del taller también estaba ahí para ver si podía coger. Los talleres literarios ya no tienen mucho sentido, porque ahora hay una internet que cumple con creces esas dos funciones sociales, mostrar textos y coger. Además de eso, ¿qué más se le puede enseñar a una persona que ya conoce las 27 letras del abecedario, que ya sabe cuál es la forma de juntarlas para formar palabras en su idioma materno, y que no le está vedada la manera en que cada una de esas palabras unidas forman ideas? Eso es todo lo que hay en la literatura, y viene gratis en la escuela primaria. Lo demás es intransferible. Por ejemplo, una persona que no sabe contar una anécdota con gracia en un asado, jamás va a poder escribir un cuento decente. Alguien que desconoce las bases de la seducción, no va a lograr nunca envolverte con su prosa. Ni tampoco va a saber engañarte con un buen cuento, aquel que va siempre en la vida diaria con la verdad por delante. El que no tiene nada interesante para decir no es escritor, es político. Y el que no sabe seducir tampoco es escritor, es mimo. El tercer mandamiento de Horacio Quiroga, en su decálogo del prefecto cuentista, habla de la personalidad narrativa. No está mal recordarlo, dice, Yo creo, por ejemplo, que la amistad con otras personas del mismo palo es fundamental para mejorar la técnica. Que un puñado de buenos amigos se entristezcan por nuestros fracasos literarios es muchas veces más importante que un éxito humilde aplaudido por cien mil desconocidos. Y leerle a un grupo de amigos, no azarosos compañeros de taller, sino amigotes, las historias que uno escribe, tiene más rédito que cualquier curso de redacción. Si Horacio Quiroga hubiera escrito su decálogo en esta época, habría incluido entre sus consejos este, Escribe tus historias en internet e intenta interpretar las sensaciones de tu puñado de lectores, no sus aplausos o sus críticas, sino la temperatura que provocan tus palabras. Sin duda Quiroga hubiera visto con buenos ojos los blogs, las páginas de Facebook, incluso Twitter, como herramientas nobles para el inicio de la literatura. Escribir online es el undécimo mandamiento de su decálogo. Así que al final, solamente tengo un buen consejo para aquel que quiera escribir. Googlear el decálogo del prefecto cuentista de Quiroga, imprimirlo y leerlo en voz alta. Todo lo demás es puro cuento.